Shhh 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 Damn music yo trago tu vestida seca Y despues de escaparme cuando estés muñeca Ah 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 no perdió como te sumis Yo solo te doy happy No quiero yo ni quiero un par de kiss Raleando y mato mas que vos Así esta, así esta El que mata mas, le de un chupita a otro Que las de doce Y yo no las tengo Las de noces son gol Gol Despues de esto no juego mas, me voy a costar dormir boló Nooo Me tomé medio botellas de espionero boló Con un solo espi boló Ah uy que trono boló Nooo Mirá donde esta lluvia Shhh shhh Me están a poner traer nada boló Escribí bien loco No puedo mi hermano, estoy tomando Fernet No puedo mi hermano Bruma Eh Santi vos sabés algo de la vida de gorila boló Porque viste, consiguió trabajo y se parió boló Yo le voy a matar a nobrio En este momento le voy a matar a nobrio gorila Hola Fede gorila Mirá, en este momento estamos en stream Y estamos todos, todos re ebrios ¿Sabés por qué? Porque hoy era chupi stream Hoy, todos nos embregamos Para estar en este momento Y vos que hiciste No estuviste Borralo a la mierda Lo tenés que borrar a la mierda A tu vida entera Abandona el IPF Que deje de trabajar en el IPF Dice, dice Juven que dice que Que boló tenés que Borrar a la mierda De la IPF Caralio Eso Eso Ah no lo grabé No grabé una mierda No grabé nada No grabé una mierda boló Te estabas puteando hace como una hora Porque no estaré elegir Y Ay, plantamos la bomba en B Bueno Ehm ¿Qué te iba así? Se me escapa el maudo de la mano ¿Y cómo quedó? ¿Me puede ser un af-af-af-af-obarde? Ufa Para, para que... Allí lo va, perro Oh, me senté en el agujete No, boludo Mirá el chat Mirá el chat Mirá el chat ¿Quién está? No, eh, re caliente Está re caliente el chabón, boludo Moncólico sigue sinfiando Nooo Nooo Atrevido Tremendo, boludo La boqueó el chabón Vino así Una Ah Y me respondió el gorila, boludo Eh, escuchá No me respondió Whatsapp Y vino directamente para acá Papa Papa la papa Oh Oh Come Kung la Jungle, 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 jungle Cala la boca, mo ¿Qué dice el tito gorila o bicho, boludo? Oh, boludo Me pico la oreja Ah Me mueve, man ¿Te ha cotizado el chabón? Puedes ver, pa? Que pasa que el chabón no le trabaja al IPF Pido todo un beso Pido todo un beso Tanti para un poco Para un poco Vamos a poder enfocarla ahí ¿Qué estás haciendo? Estás tomando el agua de la cubetera Esa es mentira bolude Mentira, vos le vas a querer jugar ni bolude ¿Cómo voy a estar tomando agua de la cubetera bolude? Amigo, acabo de... Escucha, escucha, escucha No, se muero todo Amigo, escúcheme Se acaban de morir todos 5 besos 3 Y yo estoy con un AK-47 Y todas las balatas Hello there No, no, no No, no, no No, no No, no ¿Qué a vos? 3 medios 2 medios 2 medios ¿Qué a vos? ¿Qué? Uuuuuuuh Siempre es la verdad Liga, liga y ventana ¡Cagota, caralú! ¿Qué mierda quieren? ¿Te doy 9 dólares en skins? ¿Cuántos son? Son 10 shots No, bolude, pará Si, 9 shots 9 shots 9 shots Bueno, 9 shots 9 shots seguidos ¿Qué le pasa al chabón? ¿Me viene y me viene a patotear bolude? ¿Qué le pasa bolude? ¿Te viene a chingüen ya bolude? Si, bolude, ¿qué le pasa bolude? El chabón nunca viene a streaming y ahora viene a hacerse el piola bolude Ah, la cancha bolude Simple Si me contás gorila que pasó yo te puedo comprender de bolude Si no, no No, no No, no No, no, no No, no No, no Amigo, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy en la tabla? 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 ¿Qué tabla? Uhhh Amigo, estoy 3 de 3, amigo 3 de 13 ¡Tirame una deagle! ¡Tirame una deagle vos, bichito! ¡Vos estás! ¡Vos estás! ¡Vos estás! ¡Dame un drop de deagle! Uhhh 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 Más llorando ¡Es muy rápido! ¡Más llorando rápido! Más llorando Me daño muy tarde Bueno, vamos a tener que poner las pilas A ver, vamos a caer un poquito Uy, va amigo, voy 13.15 Desastre Amigo, yo sé joder Y estos chavos no se paran de desmadrear con mis tiguel, boludo Si, pero te vienes, joderás, una palacio Uy, una Lo arruino, lo arruino, palacio, palacio Palacio, 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 palacio No, puto Lo busco, lo busco, lo busco, lo busco Me mato, me mato, me mato, palacio, palacio No Escucha, el Seja vino porque Porque yo le tiré la onda Y Gorilla vino porque yo le tiré la onda Vos le tiraste que? Eh? Ahí lo tapete Uno solo tapete Yo llego por esta bota, escabido Ah, cuyo 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 Dos medios, dos medios No No Eh, para nada Vamos a hacer una botación, vamos a hacer una botación Mirá Hubo Siete shots y ya me tomé media botella y más Y Susan dice Ay, Shandy, no pagaste una bala ¿Cuándo? Listo 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 x3 Listo x2 Listo x3 Listo x3 Ah, más el shot porque era abajo mío, boludo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.